Parc Costa Rica Pura Vida en Desamparado Centro presenta todos los viernes la animación del gordo regalón de la radio de ciento siete punto uno FM y el Campeonato Nacional de Karaoke buscamos tu voz, buscamos tu talento, te invitamos a estar todos los viernes a partir de las diez de la noche en Parc Costa Rica Pura Vida.